¡Franco! 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 Tapco! equations A la noche está oscuro y yo voy a hacer locura dale rompa el rejuego hace que rompa la cintura ¡sin perder la postura! ¡Vamos! ¡Franco! 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 ¡Suscríbete! ¡Sigue en la tuya! ¡Toma! 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 ¡Esta es mi foto con muleto! ¡Al maristán de plato! ¡No vas sin bailar y descansando! ¡Con mucho respeto! ¡Quizá la pásalo! ¡El de abajo no se deje incompleto! ¡Mira! ¡No, no hay nada de mi humor! ¡No pides contra que en el asiento! ¡Está en pegue! ¡Déjate llevar por el alcohol! ¡Masta con la ropa interior de charol! ¡No dejes en buena negra frente! ¡Viene Puerto Rico! ¡Viene atención! ¡No dejes en buena negra frente! ¡Viene atención! ¡No dejes en buena negra frente! ¡Viene atención! ¡Viene Puerto Rico! ¡Viene atención! ¡Viene atención!